Saludito bien especial para TrackGlobalTV, de parte para el TV de tu sala, lo asesino Mira, dímelo papi, ya tu sabes, saludando a la gente de TrackGlobalTV, no hay brill de la JV, Vision Boss Saludo a la gente de TrackGlobalTV, DJ Nelson, Nijo García, let's go Saludito a mi gente de TrackGlobalTV, se les quieren Y mi gente, TrackGlobalTV con un nuevo video, hoy en día se llevó a cabo lo que fueron premios Lo Nuestro de 2019 Donde vimos grandes artistas del género urbano como el Big Boss, Daddy Yankee El colombiano J Balvin, de la Ghetto, de la Yeezy Los creadores de Teboté, Casper, Niu García y Darell Y el más esperado de Primo Lo Nuestro fue nada más y nada menos que el artista trapero Anuel Doblea Y mi gente, así fue la reacción de Karol G al ver que Anuel Doblea ganó su primer premio Lo Nuestro del 2019 ¡Ay no! ¡No! ¡Ay papacito! ¡Me encantas! ¡Me encantas! ¡Me muero! Y si te gustó el video mi gente, activa la campanita, danos un like Y también te puedes suscribir a nuestro canal como TrackGlobalTV Y nos puedes seguir en nuestro Instagram como TrackGlobalTV